Ante el próximo inicio del periodo de campañas, los yucatecos y el sector empresarial en particular esperan un debate de altura, entre quienes aspiran a dirigir el rumbo de la ciudad de Mérida y del Estado, señaló la empresaria Ana Gabriela Cejudo Valencia. Dijo que se espera que los candidatos no recurran a la guerra sucia para poder posicionarse en el número uno de las encuestas electorales. Esperemos debates de altura, esperemos que, como lo dije, que nos platiquen qué es lo que van a hacer por el bien de nuestro Estado y que todos los fake news y todas estas cosas sucias no sean lo menos posible. Agregó que también se espera que quienes resulten ganadores cuiden los avances que se han dado actualmente en materia económica, de infraestructura y de seguridad. Queremos que nos den todas sus propuestas. En el caso de Yucatán, queremos que se pueda continuar con todas las cosas buenas que se han hecho, que la economía, el crecimiento de la economía en el Estado ha sido muy bueno, ha sido mucho mejor que muchos estados de la República. La seguridad queremos conservarla, queremos ver la forma en la que no permitan que la inseguridad penetre en nuestro Estado. Queremos seguir con todo lo bueno que ha hecho el gobernador actual y, por supuesto, quisiéramos que cada uno de los candidatos nos dé su posición, saber qué es lo que han hecho y qué es lo que piensan hacer. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.